Un hombre de oficio taxista fue ultimado a balazos cuando caminaba cerca de su domicilio en la colonia Casa del Niño, ubicada en la ciudad de Uruapan. El móvil del homicidio es desconocido y los perpetradores huyeron a bordo de una motocicleta, indicaron las autoridades policiales. El crimen se registró la tarde del lunes anterior sobre la calle Segunda Privada del Niño. Trascendió que unas personas escucharon detonaciones y luego vieron tirado inerte al trabajador del volante, así que pidieron ayuda. Policías locales y paramédicos llegaron a la escena y confirmaron el deceso del agraviado, cuya identidad no fue revelada. Los oficiales acordonaron el área para proteger los posibles indicios, consecutivamente alertaron a la Fiscalía Regional. Agentes y peritos criminalistas arribaron al lugar de los hechos, realizaron las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor, informó Párez 113, Luzma Cervantes.